Bueno, ¿qué vamos a ver en este webinar? Vamos a comentar en primera instancia los problemas que DNSSEC resuelve en la estructura del DNS, el protocolo y sus implementaciones, también pautas para descubrir DNSSEC y problemas prácticos o dificultades relativas a su despliegue. Por favor, a los que tengan el micrófono activo, por favor, ponerse en mute para evitar la interferencia. Muchas gracias. El contenido del curso es el alcance del problema. Vamos a hacer repaso DNS, conceptos básicos de DNSSEC, despliegue y operaciones, problemas pendientes y otros aspectos y el estatus del DNSSEC al día de hoy. Ok, ¿qué riesgos existen? El protocolo DNSSEC presenta ciertas vulnerabilidades propias de cómo se pensó en su momento el sistema sin tomar en cuenta la seguridad y cómo los posibles actores de amenaza iban a aprovecharse de la arquitectura del sistema. Bueno, en específico, hay ciertos riesgos que sobresalen, como son la inyección de datos falsificados en la memoria caché mediante a devolución de datos adicionales falsificados fuera del alcance de la consulta original y respuesta al servidor de almacenamiento en caché con datos falsificados antes de que se reciba la respuesta del servidor autorizado. El primer problema fue solventado desde hace más de 20 años. Los servidores DNSSEC rechazan los paquetes DNSSEC que no tengan ID value, los IDSS generados del servidor, y si entra un paquete con un ID inexistente, pues el paquete se desecha. El segundo problema fue muy difícil hasta que llegó un chacho, un tipo llamado Dan Kaminsky, y logró realizar el secuestro de un request en el DNS, logrando así no solo desviar el tráfico de un sitio hacia otro sitio malicioso, es decir, que la respuesta hacia la consulta federación AIP, que no era la correcta, sino que también tuvo la capacidad de secuestrar todas las consultas para un dominio y sus dominios. Esto quiere decir que no solo fue capaz de envenenar el caché del resolver diciéndole que la AIP maliciosa pertenecía a un dominio válido específico, sino que fue capaz también de infectar el DNS, haciendo que el resolver del cliente apuntara hacia un autoritativo en la zona que en realidad no era el correcto. Otros riesgos que se llevan muy relacionados con lo que hablamos del poisoning del caché, está la desviación de consultas para un dominio completo. Respuesta a dominios inexistentes, el secuestro del MX, que es el mail exchange, o sea, todo lo que serían los correos serían desviados a un servidor malicioso, que un dominio grande, ya sea un second level domain o un top level domain, desaparezca la memoria de un caché de un ISP, que ya clasifica como un ataque de negación de servicio, un DOS, y el robo de identidad mediante ataques de eliminación de SSL. Vamos a ver un repaso sobre el DNS, en primera parte. El formato de archivo de zona DNS que vamos a utilizar es el de Bind, que es un software de DNS que se aplica en Unix. Es muy común, entonces, bueno, utilizarlo como base. En específico, la zona DNS está compuesta por varios registros. Empezamos con el SOA, que es el Start of Authority, en la que se define tanto el contacto administrativo como el DNS primario. También se define un serial, que es el que se cambia cada vez que se hace un cambio en la zona. Se presentan también cuatro valores de tiempo. El primero, que es el Refresh Time, que es la cantidad de segundos que debe esperar un DNS secundario para consultar al máster o al autoritativo de la zona por el SOA, con el motivo de detectar cambios en la zona. Está el Retry Time, que es la cantidad de segundos que un secundario debe esperar por el sistema, o bueno, por el Segal Number al máster, si el máster no responde en una primera instancia. Este valor siempre debe ser menor al Refresh. El Expire Time, que es el número de segundos que debe esperar el secundario para dejar de preguntar al máster una vez que no responde en primera instancia. Y debe ser un valor mucho más alto, bueno, más alto por lo menos, que la suma del Retry y el Refresh. Si ven, por ejemplo, en el ejemplo de una semana, el Expire, y la suma del Refresh y el Retry es 10.5. Y por último, está el tiempo, el mínimo, o el Negative Response Caching TTL, que indica el tiempo en el que el secundario pueda mencionar la información en la memoria caché. También se anuncian en una zona normalmente los diferentes RRsets o DNS Records, como son los registros NS, los registros MX, el registro, bueno, que habla sobre el Mail Exchange, el registro A o el Cuadruple A, que hace referencia a la dirección IPv4 e IPv6, respectivamente. También hay registros del tipo CINAME y TXT, y otros más que no vienen al caso para lo que es el curso IP. Vamos a ver, esta es la estructura común de un record DNS, está compuesto por el campo NAME, por el campo de TTL, que es Time to Live, es el tiempo que este registro va a ser válido, el tipo de registro, como vemos en estos ejemplos, pues tenemos los del tipo A, que es la dirección IPv4, el registro MX, que son los servidores de Mail Exchange, y el campo Data, que puede ser desde una IPv4 hasta un string de texto, como es en el caso de los registros del tipo TXT. Cuando hay varios records con el mismo valor en los campos de nombre y de tipo, estos se agrupan en RRsets o Resource Records. En los ejemplos podemos observar, de hecho, como tenemos en esta definición de zona, un par de records del tipo MX, que hacen referencia a los Mail Exchange, nada más con la diferencia de la relevancia o de la prioridad que tiene cada uno de los servidores. Tenemos varios ejemplos de registros tipo A, que el servidor puede responder en este caso a cualquiera de estas IPs, en caso de que alguna de ellas falle, igual con los registros cuadruple A, para IPv6, y los registros, también se puede aplicar para los Names, para los TXTs, los server sets se agrupan sin importar el tipo de registro. Ahora, en el flujo de datos de DNS. En el flujo de datos de DNS se presenta varios vectores o puntos donde un actor de amenazas puede actuar, empezando desde el lado izquierdo, que sería en el lado del usuario, que puede ser una persona, su computadora personal, o una aplicación, que es una computadora. Cada sistema operativo tiene un caché o un resolver que guarda consultas realizadas para agilizar los tiempos de respuesta. En este punto, un actor de amenazas puede actuar como un man in the middle, un intermediario legítimo, que lo que puede realizar es un envenenamiento en el caché o un cambio en el resolver que entrega por lo general el ISP al usuario final y puede desviar las consultas que hace el usuario final directamente a su servidor malicioso. También se puede realizar en el resolver o en el recursivo del ISP un envenenamiento del caché que puede generar el desvío del tráfico de un dominio en específico hacia un atacante o el desvío completo de una zona con sus dominios. El ISP puede trabajar con una infraestructura de masterless slave o primario secundario, también se le conoce, en el que se le pueden dar dos tipos de amenazas. La primera puede ser una falsificación del máster, ya sea que el slave reciba los datos de un servidor que en realidad no es su máster correcto. Eso da como resultado la segunda vulnerabilidad, que es que los esclavos o los secundarios van a tener datos corruptos al venir de un servidor que no es el máster legal. Y también se puede dar el caso en que el atacante tenga acceso al servidor primario o máster y haga cambios directamente en los ficheros de zona, lo que produce que los datos que se entregan hacia los servidores esclavos estén corruptos, incluso viniendo desde un servidor que es totalmente legal. Son los diferentes vectores que pueden influir en el flujo de datos DNS. Ahora, vamos a entrar ya con lo que es el tema de NSSEC. ¿Qué permite NSSEC? NSSEC permite asegurar la autenticidad e integridad de los datos al firmar los RR sets con una llave privada. Eso quiere decir que NSSEC permite corroborar que todos los datos presentes en un query DNS son reales y que no han sido modificados por un actor de amenazas. Recuerden que cuando hablamos de actor de amenaza es lo que comúnmente se conoce como un hacker o alguien que está tratando de atacar al sistema. Pero aunque se usen tecnologías de encriptación, DNSSEC no encripta los mensajes que se transmiten por DNS. Es decir, de igual manera, en un mensaje de DNSSEC o en un query DNS se envía en texto plano lo que el, pues lo que el query. Porque lo escucho por él. ¿Algo menos? Se te oye perfecto, Jeff. Todo bien. Ah, ok. Dale, dale. Ah, igual, como les estaba diciendo, pues tienen que ser no encripta los queries que se están haciendo. De igual manera, por el mensaje se transmite de manera en texto plano qué dominio se está consultando, pues, el cliente, ¿verdad? La firma de los RRSets se corroboran con las llaves públicas, los DNSX que se generan a la hora de firmar los RRSets. Los subdominios. También los subdominios se firman sus zonas con su propia llave privada. Por ejemplo, digamos, como para poner un ejemplo, en el caso del dominio .cr, que es el que nosotros manejamos, se realiza una ceremonia, nosotros aquí en el negro realizamos una ceremonia de firmado, el cual genera, pues, el par de llaves de la zona .cr, muchas veces firmado. Pero cualquier dominio que esté por debajo del .cr, poniendo un ejemplo, pues, a los participantes de este webinar, que son de los dominios .go y .fi, necesitan generar, nosotros también generamos la ceremonia de firmado de los subdominios .fi, .go y .ed, todo lo que tenemos bajo nuestra delegación, para generar las llaves para esos subdominios. Pero de igual manera, los subdominios que estén por debajo de cualquiera de estos subdominios, es decir, cualquier dominio que esté por debajo del .fi, del .go, también tienen que generar su propia ceremonia de firmado o su firmado de sus llaves, para poder, pues, utilizar DNSSEC. Estas llaves se transmiten al nivel superior para generar una cadena de confianza, y comienza, pues, idealmente desde el root, desde los servidores root. Bueno, ahora vamos a entrar más en materia, con los conceptos DNSSEC. Vamos a ver los nuevos registros que se implementaron cuando se, o bueno, que se agregaron cuando se dio la implementación del DNSSEC, las nuevas opciones de protocolo, la creación de una zona segura, la delegación de una autoridad de firmado y la renovación de las llaves. Gracias. Con la llegada de DNSSEC, el modelo, pues, DNSSEC, el modelo DNSSEC en principio era un modelo de confianza, en el que el sistema confiaba que todas las consultas y sus respuestas, así como los servidores que respondían a los queries, eran, pues, legítimos. Y se emigra hacia un modelo verificable, en el cual se certifica la autenticidad del query, dependiendo de un sistema de intercambio de credenciales. Esto se implementa con el uso de criptografía asemétrica para lograr, a, la autenticación del origen, la integridad de los datos, y por último, la autenticidad de la negación de existencia. Ahora, DNSSEC no se trata de proveer confidencialidad, pues, como les comentaba DNSSEC, no encripta los datos que van por, o las, o los queries, o las consultas que se están haciendo por el sistema DNS, sino que las llaves que autentifican que la data es suministrada es confiable. Esto no conlleva carga, pues, computacional para los servidores autorizados, más, no es lo mismo para los, para los firmantes, pues, tienen servidores para la firma de los DNS, que son los que se encargan de la generación de las llaves criptográficas. Valga decir que la implementación de DNSSEC no cambia en sí el, el, el protocolo DNS, solo añade más registros que son los encargados de la verificación, que vamos a comentarlos en este momento. Vamos adelante. DNSSEC lo que crea es una cadena confianza utilizando el modelo existente en delegaciones para la distribución que es el DNS, DNSSEC no firma la zona, lo que firmas un RRZ. Si recuerdan, pues, el flujo de una consulta para un, para la resolución de un dominio empieza, pues, desde el lado del cliente realizando la consulta, digamos, por ejemplo, del dominio nick.cr. Cuando la consulta se le entrega al, al recursivo, al resolver, también por algo se le llama recursivo porque va a realizar consultas recursivamente hasta encontrarle la respuesta. Pues, lo primero que hace es decir, yo no soy el autoritativo para esta zona, entonces, pero si a quien le va a preguntar a los servidores root. Estos servidores root, cuando le llegue la consulta de quien es nick.cr, les van a responder al recursivo, yo no sé quién es nick.cr, yo no puedo, pues, recibir la consulta, pero sé quién le puede ayudar. Entonces, devuelve los autoritativos de .cr. Entonces, con los DNS autoritativos de .cr, el recursivo vuelve a realizar la consulta por nick.cr, pero esta vez a los autoritativos de .cr, los autoritativos de .cr, le van a decir, yo no sé cuál es la respuesta a esta consulta, pero sé quién le puede hacer. Y ahí le va a devolver los autoritativos de la zona nick.cr. Entonces, con estos autoritativos, el recursivo va a volver a preguntar por el dominio .enick.cr, y estos ya le van a poder responder. Por eso es que se observa este modelo como enlascada, ¿verdad? Es importante entender que aunque aquí aparece con sign, 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 la zona superior no firma la zona inferior. La zona superior lo que firma es un apuntador o hash a la clave usada para firmar los datos en la zona inferior. Bueno, como les comentábamos, DNSSEC agrega cuatro tipos nuevos de records. Ya no solo van a existir los records NS, o MX, o el record A, sino que se añaden el record DNSSEC key, que es la llave pública utilizada en el proceso de firmado, y que los resolver pueden usar para defecar las firmas DNSSEC en los registros RRSEC. Está el registro RRSEC, que es el que contiene la firma de un RRSEC, es decir, uno o más records DNS con el nombre y tipo, y que los resolver pueden verificar con la llave pública presente en el DNSSEC key. Está en los records NSSEC y NSSEC 3, que son provistos como evidencia de que el nombre y o el tipo de RR no existe. Esto quiere decir que NSSEC enlaza hacia el siguiente record en la zona, y lista los tipos de registros que existen por el nombre de record. Con esto se puede validar por parte de un resolver la no existencia de un nombre y tipo como parte de la validación de NSSEC. Por su parte, NSSEC 3, pues, realiza lo mismo, pero utiliza nombres con hash criptográfico, entonces es más seguro. Y por último, se crea el record DS o el delegation signer, que contiene el hash de la llave pública, usada para firmar la llave, que a su vez servirá para firmar los datos de la zona. Igual se siguen los DS o sus records DS hasta encontrar una zona de confianza que idealmente empieza desde la raíz. Vamos a ver una pequeña radiografía de cómo están compuestos cada uno de estos records, comenzando por el DNSEC. El DNSEC está conformado por un campo llamado Owner, que es, bueno, el dueño de la llave, el tipo de registro, que es el tipo, en este caso, de NSSEC. Los flags, que en este caso se están para las... pues, para señalar las KSK y los ZSK, cada uno tiene un valor diferente, los KSK es el 256 y el... el ZSK es el 256 y el KSK es el 257. Ahorita les vamos a explicar qué es el ZSK y el KSK para que no se confundan. El protocolo, en este caso el protocolo actual de la versión DNSEC que se está manejando, el tipo de algoritmo para generar las llaves encriptadas, se recomienda mínimo utilizar el algoritmo 5, que es el RSA en Chasen 1, pero idealmente se utiliza algoritmo por lo menos 8 o más, para que sea más seguro y pues sea más difícil para un actor de amenaza pues desencriptar la llave, bueno, la public key, en este caso que la que vemos aquí. Y por último, el key ID, que es el... pues el que identifica el key en... en NSSEC. En la práctica, pues hay dos pares de llaves de NSQ por cada zona. En principio, un par de llaves pública y privada definidas por la zona. Esta es la llave privada que se utiliza para firmar los datos de la zona, los RR sets. Esta es la llave pública que es publicada en el record de NSQ de la zona, lo que acabamos de ver. Y está el record de ese, que es el DNSQ hash, que es publicado en la zona superior y firmada a su vez con el resto de los datos. Ahora, ¿hay un problema con usar toda una sola llave? Pues sí, sí es un problema, porque para renovar esta llave da a utilizarse el registro de S en la zona superior. Y esto conlleva, pues, mucho procedimiento administrativo y no tanto técnico, que sería mucho más fácil. Entonces, es por eso que se introduce el Key Signing Key o el KSK, como hemos comentado hace rato. Ahora sí, ¿qué es el KSK y el ZSK? El KSK es el Key Signing Key. Se utiliza, bueno, se referencia para, por la zona superior, el Secure Entry Point en forma del Delegation Signer. Es utilizada para firmar el Sound Sign Key, que es el ZSK. El Sound Sign Key, Sound Signing Key, el ZSK es firmada por la Key Signing Key y es utilizada también para firmar los RR sets. Lo que permite esto es la renovación del KSK sin tener que renovar el KSK en la zona superior, bueno, y el DS en la zona superior y entonces permite que sea algo más ágil y sin tanta, pues, intervención de la parte administrativa, que tendría a ser más lento la renovación de las llaves. El registro o récord RRSI, que es el Resource Record Signature. Este contiene, pues, los espacios de type o el récord, bueno, el nombre del récord, el espacio type, que se ponen todos los tipos de récord, en este caso es el RRSI. El tipo de, o el tipo cubierto por este RRSI, que en este caso, en el ejemplo, es un récord tipo A, eso quiere decir que este RRSI, RRSI pertenece a un récord tipo A. El algoritmo utilizado para crear las llaves. Los labels, que es el número de etiquetas en el nombre original del récord RRSI, y se usa para validar los wildcards, original DTL, que es el DTL o time to leave del récord que cubre esta firma. La fecha de expiración y la fecha de creación de los récords o de la firma, en este caso, en el ejemplo, se ve que se utiliza el tiempo default que utiliza BIM, que es de 30 días para cada una de las firmas. Como ven, esta firma fue creada el 15 de febrero del 2009 a las 6 y 24,41 y esta misma expiraría el 17 de marzo del 2009 a la menor a las 6 y 24,41 segundos. También se incluye el campo del Key ID, que lo que hace es identificar rápidamente que N es equivalida a esta firma y el Signer's Name, que es el nombre del récord de NSQ que puede ser usado también para validar la firma y por último la firma criptográfica. Ahora, hay unos valores preterminados que se pueden utilizar, no son un estándar, pero sí son una buena práctica a la hora de configurar en Bind, que es el método que escogimos para presentar. El primero es que la hora de recreación de la siguiente firma debe ser una hora antes de que expire la firma actual para evitar problemas, que la caducidad de la firma sea de 30 días después de la hora de creación para no estar realizando o generando nuevas llaves muy seguido y con 30 días es un tiempo suficiente sin tener peligro de que algún actor de amenazas pueda descifrar la llave. Sería muy difícil y se recomienda pues también el control apropiado de los temporizadores, es decir, que todos los servidores que se utilizan en la parte de la firma y del DNS estén configurados hacia el mismo servidor NTP para que tengan exactamente la misma hora configurada. ¿Qué pasa cuando las firmas pues caducan? Empiezan a darse errores cuando se hacen las consultas, por ejemplo, empieza a aparecer el error self-fail que se puede observar cuando se utiliza por ejemplo una herramienta como DIC para realizar el debug de un dominio. Su dominio va a desaparecer del internet para los servidores que hacen validación porque al final de cuentas desde la zona superior va a esperar la comprobación de las llaves y al ver que la llave en la zona está caducada pues no va a poder hacer la comprobación y va a asimilar que el dominio no existe. Entonces, ¿qué es importante? Es importante que se estén verificando que las llaves no caduquen, que se estén generando nuevas llaves, que se esté realizando el firmado regular es parte importante del proceso, o sea que no solo se firme cuando se hacen cambios sino que haya un firmado regular y también pues de que no todo no necesariamente todos los RRs expiren al mismo tiempo. Ahora, el el récord en sec y en sec 3 de comprobación de no existencia bueno, el récord en sec permite la comprobación de no existencia antes de que se implementara este nuevo registro pues la no existencia de un récord no podía ser comprobada porque no había un mensaje que apuntara a esto. En sec provee un apuntador al next secured record es lo que significa en sec es decir al siguiente récord firmado y evita que actores de amenaza introduzcan información maliciosa. Eso lo que quiere decir es que hay un consecutivo de de que por ejemplo el récord NS apunta al siguiente récord firmado que es el récord A el récord A va a apuntar al siguiente récord firmado que es el CNN entonces en medio de estos dos récords no va a poder haber información porque no está haciendo apuntada lo que indicaría que la información que se está tratando de insertar es maliciosa. Bueno como les comentaba con NSEC el último registro apunta hacia el primero también y cada uno de sus registros apuntan pues al siguiente récord cuál puede ser un problema de este pues de este modelo pues la numeración de las zonas que permite un trazado de la lista de los récords en sec entonces podría pues saber cuál es el siguiente récord que se apunta cuáles son algunos de los mensajes que se pueden presentar con pues con NSEC si el por ejemplo el servidor responde con un mensaje NX domain eso quiere decir que uno o más de los registros NSEC indican que el nombre o el white card que se está consultando no existe antes de la implementación de NSEC no existía esto si se da una respuesta por ejemplo de no error y aún así pues la sección de respuesta está vacía el NSEC comproba que el tipo de récord no existe pero bueno hasta el momento solo hemos hablado de NSEC y que hay de NSEC 3 pues NSEC 3 no firma el nombre del registro seguro siguiente pero si es un hash de este entonces todavía es posible comprobar la no existencia de un récord sin revelar el nombre permite que no se pueda listar los récords NSEC pero al final de cuentas esto es una explicación bastante superficial de lo que hace NSEC para tener un conocimiento más profundo es recomendable pues leerse mejor el RFC 5155 que explica mucho más a fondo este este nuevo récord NSEC también bueno es importante mencionar que NSEC también introduce el concepto de no participar el cual tiene aplicación en las llamadas zonas delegation centric con delegaciones sin firmar esto bueno al final lo que quiere decir es que es mejor no complicar sino perder el tiempo firmando RR sets para delegaciones que no que se conocen o implementan pues de NSC en este momento bueno le va a pasar la palabra a mi compañero Mario Guerra que sí que va a continuar con la presentación buenos días continuando con el webinar entonces tenemos el DS el DS es un registro de NS que se almacena en la zona superior con el registro NS o sea el del servidor de nombres que indica la delegación de la subzona los registros de NS de las subzonas se firman junto con el resto de los datos de la zona superior en otras palabras si tenemos CERVI y FICR el registro de NS de la zona FICR se guarda en la zona CR o sea la zona CR es la zona superior por poner ejemplo y los registros de NS no se firman porque son una referencia NS simplemente dice para hacer los de NS son este este no es necesario firmar simplemente lo que dice son estos un ejemplo aquí puede ver un par de ejemplitos firmados con dos algoritmos diferentes que son el CA1 y el CA256 en la zona en este caso sería myzone. por ejemplo puede ser CF. myzone es en este caso una un top level domain por consiguiente el DS de esta zona está en los servidores de la zona inmediatamente superior que en este caso es la zona raíz la zona punto que ustedes vieron en la delegación hace unas hace unas plantas femeninas aquí hay varios campos que es la zona DS el un identificador de de la llaga a la cual hace referencia el siguiente algoritmo es el el tipo ya con el cual se firma y el siguiente campo el uno o el dos es el tipo de digest que es el uno o el dos mientras el número sea más grande habitualmente es un digest más seguro por ejemplo el sea 256 es más seguro que el sea 1 pero están presentes los dos para como para mayor abundancia de verdad luego bueno aquí está aquí se explica dos hashes el sea 1 sea 256 recientemente se ha creado uno que es el sea 384 valga decirlo verdad que viene entrando que precisamente está el 384 el proceso de estandarización recientemente ha sido estandarizado de hecho esto ocurre continuamente a medida que los algoritmos se terminen inseguros ejemplo de esto nosotros que manejamos la zona CR utilizamos exclusivamente el SHA 256 dado que el SHA 1 recientemente ha sido definido como seguro de hecho este curso si se actualiza entonces ya pronunciado seguro luego ok el estatus de seguridad de los datos es el es seguro aquí está la referencia RFC 4035 el servidor recursivo es capaz de crear una cadena de registros de MSQ y DS firmados desde un punto de referencia seguro hasta el EBRES reset por ejemplo en el en la firmina aquella con punto el siguiente dominio y así como el punto firma el siguiente dominio y este firma el siguiente dominio y este a su vez firma por ejemplo el punto que firma CR que a su vez firma que a su vez establece una cadena de confianza segura por ejemplo con CGR que es uno de los dominios que sabemos que ya tienen de necesidad entonces ahí se establece una cadena de confianza segura desde el punto hasta CGR y así hay varios dominios que están en esa situación inseguro el servidor recursivo sabe que no hay una cadena de confianza de registro DNS aquí y debe ser firmados desde ningún punto de referencia hasta la EBRESET por ejemplo punto CR GOCR y algún dominio que no hay no firme en esa sec entonces hasta punto CR seguro pero el dominio perdón punto GOCR es inseguro pero es válido cuando digo que es válido es que se puede ver en el internet verdad es válido pero es inseguro es mejor pasarlo si es posible a seguro con DNS aquí los registros DNS generando todo el proceso DNS el que sigue si es un problema porque el servidor recursivo determina que debería ser capaz de establecer la cadena de confianza pero no es posible por ejemplo si hay un error de configuración el resultado puede ser puede ser que haya datos inconsistentes en ese caso por ejemplo el DNS dice una el registro DNS dice una cosa pero es un hash de un de un de una llave que no existe el DNS dice existe esto el otro lado dice no existe eso se considera falso eso y eso significa que que el dominio que esté en esa situación desaparece y esto es uno de los puntos que hay que tener claros y en determinado no hay un ancla de confianza para indicar si la zona y los dependientes deben estar seguros el servidor recursivo no puede terminar si debería estar firmado básicamente son los cuatro cuatro estados el tercero puede ser un problema entonces bueno listo habilitar DNSSEC cómo hacerlo este los resolver se refiere por ejemplo a los DNSSEC que están por ejemplo en las estaciones no se menciona por ahora aquí pero esto depende mucho de la implementación que se tenga por ejemplo una portátil así los cachis los recursivos cuando hay un recursivo por ejemplo el de Google 8888 el Claufer 1111 o cualesquiera otros habilita la validación DNSSEC por ejemplo estos que acabo de mencionar Google y Claufer entre otros habilitan la validación DNSSEC así por ejemplo puede suceder también con los recursivos que estén habilitados para una empresa específica por ejemplo o por una institución se configuran anclajes de confianza manualmente aquí aquí básicamente ya esos clases de confianza a nivel de la RAIS el punto ya existe pero también se puede utilizar configurar clases de confianza manualmente luego los servidores autoritativos y esto es importantísimo habilitan DNSSEC por ejemplo entre otros hay algunos dominios que ya habilitados DNSSEC en sus servidores locales eso es un ejemplo posible hay otros servidores que están en la nube por ejemplo Claufer tiene los suyos hay otros servidores en la nube que también habilitan el DNSSEC por ejemplo si uno está utilizando los DNSSEC autoritativos de Claufer que es un servicio que dan ellos se habilita el DNSSEC aquí listo de esa parte el servidor autoritativo está listo es decir que si uno mete ahí los registros Claufer los va a firmar con con apropiadamente y lo único que hay que hacer es que se sepa que se está utilizando ese servicio igual si se trata de un servidor local listo noten este punto ¿verdad? firmar y servir datos no tienen que hacerse necesarios en la misma máquina por ejemplo nosotros mismos en XR hacemos eso firma un servidor lo publica otro servidor que dicho sea paso es una buena parte luego para firmar las zonas se generan los pares de llaves o claves se incluyen los registros DNSSEC públicos recordemos que el DNSSEC es el contenido público de la llave en el contenido de la zona es decir es un registro DNSSEC se firma con la llave secreta ZSK ese registro recordemos el ZSK es la llave que firma el grueso de los registros DNSSEC se publica la zona ya firmada y por último se envían los registros DNSSEC a la zona superior por ejemplo en nuestro caso la zona CR incluimos los registros firmamos la zona etc etc y cuando y la zona DNSSEC después de haber hecho la firma se envían a la zona superior para que esto la habilite cuando la zona superior habilita este registro DNSSEC se establece en ese momento la zona de la cadena de confianza bueno cuando se envían los registros a cuando se publican pueden pasar un periodo de tiempo cuando cuando los registros DNSSEC están publicados en ese momento como dije la cadena de confianza está vista bueno BIND ya esto DNSSEC lleva su ratito desde la versión 970 hace como 10 años BIND puede firmar y reafirmar sus zonas automáticamente y desde 980 e introduce la firma en línea la firma en línea es que hay comandos que hacen la firma en este en este producto BIND ¿verdad? ya BIND anda por 914 algo así por el estilo pero esto es válido desde de 980 prácticamente BIND hace todo el procedimiento hay valga decir hay por lo menos un par de productos que hacen esta misma funcionalidad que son implementaciones que han hecho otros agentes un de los casos más conocidos recientemente se llama CANOT un producto hecho por CZNIC que es una entidad de la República Checa para publicar la zona firmada es necesario configurar el servidor para que cargue el archivo de la zona firmada pero aún tiene que enviar los registros de esa manera de seguridad superior explico firmo en mi servidor muy bien ya tengo mi zona firmada pero tengo que decirle con el mandar los registros de ese para que la zona superior sepa que mi zona firmó el caso de CR por ejemplo firmamos nosotros nosotros hacemos por cierto ese tipo de labor la hacemos anualmente este y cuando procedemos con la firma entonces inmediatamente mandamos los nuevos DS para que sepan que nosotros ya hemos firmado ¿verdad? y cuando se publican las zonas entonces todo el procedimiento está listo y enviar el registro DS a la zona superior aquí bueno aquí hay una referencia por cierto RFC son documentos públicos de estándares entonces esos son documentos muy importantes entonces en estos 43 días y 50 11 está el procedimiento de para mandar el registro DS derivado de la zona KSK a la zona superior en otras palabras mi zona firma KSK ZSK el DS que se generó a partir del KSK es lo que se manda a la zona inmediatamente superior por ejemplo un dominio .go que ya o FICR o lo que fuese que ya haya firmado manda los DS a la zona superior con un procedimiento estandarizado si ustedes han revisado la página del NIC uno establece ahí un procedimiento que es mandar la llave KSK para que para que se generen los registros DS automáticamente en la zona inmediatamente superior por ejemplo si ustedes están con F o algún dominio FICR entonces y ustedes han firmado entonces mandan los registros el DNS aquí el KSK y automáticamente se genera el DS hay otros agentes que mandan con los que se manda directamente el DS hay diferentes maneras de hacer eso bien si la zona superior no utiliza DNSSEC entonces ahí no es posible establecer una cadena de confianza verdad entonces listo aquí tenemos en resumen se generan las llaves o claves este se firma y publica la zona que es lo que hace por ejemplo cierre se configura el recursivo si es necesario configurarlo en el caso por ejemplo si ustedes utilizan uno los de Google eso ya está el 999 ya está o su propio entonces hay que configurar el el recursivo o sea donde ustedes naveguen para que utilicen el DS el DS apropiadamente y luego se aprueba la zona firmada si el recursivo está configurado para que utilicen NSSEC la zona tiene que estar y ustedes firman de NSSEC entonces la zona con el DS publicado como dijimos anteriormente con la zona firmada entonces en el recursivo se va a ver que la zona utiliza tiene NSSEC y preguntas hasta acá pues siento a ser libre de preguntar en este momento entonces Mario vamos a hacer una pequeñita pausa así hay unas preguntas por ahí que voy a leer este Michael López pregunta que si las llaves privadas y públicas se basan en los mismos principios de PKI para certificados digitales entonces si quieres contestarla Mario básicamente sí aunque básicamente sí hay es una llave pública no es llave privada este y por eso es que y lo que se publica la llave pública cuando el DNS cuando ustedes ven el DNS aquí en su DNS es a la llave pública contra lo que se en contra lo que se valida es con la llave con la contra la llave privada es decir llave pública llave privada perfecto hay otra otra pregunta ahí que bueno esa es de lo que es el TTL en el VINE ¿cuál es el tiempo recomendado para satiar el TTL? 2.600 segundos correcto lo más pequeño posible realmente verdad no super no que sea por ejemplo 5 segundos porque entonces ahí lo genera un montón de tráfico pero si lo más pequeño posible que no genere mucho mucha repetición puede ser por ejemplo 300 segundos puede ser 3.600 segundos no debería ser mayor honor estemos nosotros correcto por el momento en el chat no tengo más preguntas así que pueden continuar por ahí si una consultita generalmente por ejemplo bueno es que lo que entendí es que si hay una sesión o si se puede digamos si ya yo tengo toda mi infraestructura lista digamos para para firmar hay una sesión de intercambio por ejemplo que nosotros tenemos que hacer con Nick o esa sesión de intercambio realmente es un proceso automatizado o si es algo presencial digamos tal vez esa parte que se sale un poco más de la teoría tal vez es en la que tengo un poco más de curiosidad pero es una buena pregunta este usted vio esa parte de la llave de la llave de NSKey verdad que son registros de NS hay una llave de NSKey que es la llave de NSKey bueno esa al menos con Xero es así la llave de NSKey de KSK recuerde que son dos llaves la KSK la ZSK la llave KSK el contenido de NSKey usted le introduce cuando habilita DNSSEC usted lo introduce por medio de cuando usted está gestionando el 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 DNSSEC usted dice DNSSEC entonces usted dice yo generé mis llaves con algoritmo tal y aquí está el contenido del DNSSECey la llave de KSK lo mete ahí le da click y con eso a la a la media hora o a la hora punto se habilita el DNSSEC y se establece en la cadena de confianza con su respectivo dominio ¿verdad? no sé si me queda claro en la paginita ahí cuando usted está gestionando en el en el lado izquierdo hay una parte que dice DNSSEC hay en para su dominio ahí mete los datos de su de sus de lo que usted ya ha firmado note que tiene que haber firmado primeramente en su propio servidor o en los servidores que le están dando su servicio ok entonces el proceso es digamos automatizado digamos en el sentido yo tengo asistencia digamos por el por el sitio web exacto correcto hay alguna recomendación digamos de horario digamos en el sentido que es ok bueno automático pero pero pasó algo y entonces más bien si tenemos que ver algo con ustedes no sé digamos puede ser generalmente me imagino que obviamente va a ser probablemente algún problema de configuración del ambiente de uno entonces si hay alguna recomendación de horario para hacer eso porque generalmente este tipo de trabajos tienden a hacerse más bien fuera de horario entonces más bien ahí es como si es recomendado hacerlo en un horario más bien de oficina o por el contrario digamos más bien hacerlo fuera de oficina la firma la zona se hace cada media hora las 24 horas del día cuando se generan las firmas ok correcto cuando se generan las firmas usted genera las firmas verdad de ahí deduce su ya el DNS key de la llave ksk el contenido de esa DNS key es uno de los campos que tiene que meter ustedes saben además el algoritmo con el cual lo generó por ejemplo 6.8 5.8 actualmente está en 13 también mete también ese dato y el dominio al cual corresponde cuando está segura que el contenido es correcto ya simplemente le da click hay un procedimiento pequeño de validación ahí si se valida entonces si se valida perdón entra corriente y cuando es la media hora la hora en punto eso ya se publica verdad si hay que tener un poquito cuidado que el contenido de la llave de DNS key coincide con lo que está con lo que está en su dominio pero aparte de eso es esto hace eso a cualquier hora que lo haga sea las 10 de la mañana o sea las 3 de la madurada este simplemente a la media hora o la hora se 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 hace se hace la publicación y ya está ya su dominio y todo está todo está en orden está condenado de eso en ese caso depende mucho también del impacto que haya tener en el caso de que haya algún problema verdad si hubo algún problema en la parte del firmado pues sería recomendable pues hacerlo fuera de horario de oficina para que pues para que los clientes o para que no sientan la afectación verdad pero eso ya es más parte de parte operativa de cada de cada domínio y bueno una duda respecto a eso si hay algún problema en la configuración los usuarios que se verían afectados serían los que utilicen DNSSEC nada más o sea las consultas de servidores que no lo utilicen no se van a ver afectadas hay que asegurarse cuando se meten los datos que este que los datos son correctos es muy importante a la hora de por lo menos en la página de nosotros que el contenido DNSSEC por ejemplo sea correcto porque porque si hay es decir esta es la parte donde hay que como dice aquello revisar dos veces para para implementar la una o revisar dos veces para implementar la una pero si se hace bien es simplemente a la media hora la hora punto de la zona ya ya va a estar con DNSSEC pero si en la parte operativa tener un cuidado muy especial cuando cuando se habilita DNSSEC hay maneras en las que en las que eso se puede se puede comprobar verdad hay servicios incluso en línea de que que prueban que prueban que todo esté bien si es necesario se deshabilita DNSSEC porque hay algún problema pero aquí la recomendación por supuesto es revise dos tres veces implemente la una y listo verdad les pongo un ejemplo de esto algunos dominios que ya firma DNSSEC por ejemplo utilizan servicios tales como Cloudflare entonces Cloudflare les va a dar el registro DNSSEC del cache acá ustedes nada más introducen eso en su dominio ya que Cloudflare les da ese servicio entonces lo que tienen que hacer es meter los datos apropiadamente para que la caja de confianza se establezca y ya con eso estamos listos igual si ustedes utilizan su propio servidor DNSSEC combine o cualquier otro producto hay maneras de consultar este ese tipo de datos ¿verdad? ahora y entonces simplemente consultelo bien vean que la cadena de confianza se establece apropiadamente lo que dijo Jeffrey ¿verdad? háganlo en obra fuera de oficina para que si haya algún problema este que el impacto sea el menor posible ¿verdad? pero aparte de eso fuera de oficina revisar dos o tres veces y hacerla una y listo ¿verdad? de hecho bueno como comentaba un Mario también cuando se explica pues las llaves hay herramientas en línea hay una muy muy útil que se llama dnsbiz con v y con z punto net ¿verdad? correcto esa cuando les va a mostrar todo el mapeo de la cadena de confianza y además va a tirar pues los errores en el caso que hayan y eso permite pues de una una forma muy gráfica y fácil de ver en dónde está el problema de dónde está el problema de la delegación si es en la zona o si es un punto más arriba o si es con ustedes entonces son herramientas útiles y fáciles que cuando implementen dnsbiz les pueden ayudar mucho en el debug cuando cuando lo estén tratando hay este un par de preguntas más por ahí y que son este ya se las voy a decir aparte de eso pues lo que dijo el señor este con lo que es el http y https forman uno solo entonces si hay que tener mucho cuidado porque a la hora de hacer la firma pues cualquiera que ya va a acceder al dominio pues no le va a quedar bien entonces eso es importante que lo tengan por ahí y también este preguntan qué recomendaciones para la configuración en cloud a nivel general cloud es un en este caso específico valga decir yo tengo un dominio por ahí que lo utilizo con cloud simplemente es habilitar de necesidad al habilitar al habilitarlo genera genera de hecho los registros DNS aquí en particular y recordemos que el DNS aquí el KCK es el que debe introducirse en en el la página de nick o la la página nick verdad a la hora de administrar su a la hora de hacer presente su dominio en por medio de mix siempre en el caso cloud que si lo conozco bien habilitan DNSSEC listo eso es hay una hay un clic por ahí que aparece para su dominio si ustedes utilizan ese medio o cualquier otro medio de una nube ciertamente yo les recomiendo habiliten de una vez DNSSEC nada más tengan un medio para consultar cuál es la llave apropiada que ustedes tienen que meter en la página de nick a la hora de gestionar su dominio en la parte de DNSSEC y listo eso es todo verdad gracias Mario la última pregunta que hay por ahí según su experiencia cuál es el tiempo promedio de la implementación y existe algún riesgo durante este proceso depende quién se lo si ustedes lo implementan ustedes o sea ustedes tienen su propio servidor DNS entonces ahí obviamente tiene que tomarse tiempo para ver cómo se firma según el producto que ustedes estén utilizando por ejemplo si ustedes utilizan Windows Server como se implementa DNSSEC en Windows Server o si ustedes están utilizando por ejemplo Windows Server que es una implementación Linux como se hace o el caso de el caso más fácil de hacerlo es hacerlo al estilo CloudFair Google Azure también entre otros que están en la nube en cual caso lo que tienen que saber es habiliten DNSSEC averiguen la llave DNSSEC DNSSEC ahora en punto ya ya van a estar habilitados ¿verdad? entonces a cualquier hora entonces ahí si les pongo un ejemplo yo tengo un dominio que está en Cloud con eso gestiono mi propio DNS y todo lo según lo necesito cuando implementa DNSSEC para ese dominio simplemente con un clic eso me generó una llave de tiene que acercar metí la llave eso fue una cuestión de una hora si usted está utilizando su propio servidor DNSSE entonces ahí sí hay que aprender cómo se hace DNSSEC con este producto hay algunos ejemplos de dominios que punto ser y sus dominios que sí ya utilizan DNSSEC con su propio servidor ¿verdad? entonces depende gracias Mario y puedes continuar si quieres por el momento no hay más preguntas ok en el caso de este BIND una de las más conocidas implementaciones en UNIX y Linux las firmas caucan en 30 días por defecto más o menos para otros productos también anda por ahí 30 días ¿verdad? ¿qué es esto que firman en caucan en 30 días? si no se vuelve a firmar por X razón cosa que no debería pasar pero si no se vuelve a firmar entonces las firmas duran 30 días en esos 30 días si pasan esos 30 días ya no hay firma si no hay firma ese dominio hasta afuera entonces por eso es que hay que firmar periódicamente es necesario firmar regularmente precisamente para mantener una ventana constante de validez así por ejemplo firmo cada media hora una hora eso es una nueva firma esa nueva firma tiene un 30 días por defecto dentro de un día ya firmado por ejemplo 24 veces 48 veces la última firma tiene una duración de 30 días entonces ahí va quien realiza el procedimiento de firma y actualización de Everset Nuevos eso básicamente es un procedimiento periódico típicamente es un procedimiento periódico automatizado no es habitual que sea manual o si es manual hay algún temporizador que hace que eso se haga periódicamente pero típicamente es un procedimiento automatizado ejemplos nosotros mismos el NICSR firmamos periódicamente y nos aseguramos de que periódicamente esté firmado si hubiera hubiera algún problema con que se pueda hacer periódicamente por X razón hay alertas que nos avisan que no se está haciendo periódicamente para arreglar eso entonces nosotros tenemos aquí hay algo muy importante como es necesario firmar regularmente establezca un procedimiento en el cual ustedes se acercionan regularmente cada cual a su manera ¿verdad? ¿quién lo realiza? normalmente un procedimiento ¿verdad? no es necesario que una persona física lo haga se hacen procedimientos para que se hagan regularmente así es por ejemplo si introduce un registro nuevo en el siguiente periodo de tiempo va a ser cuando ese registro nuevo va a estar habilitado y firmado un punto aquí las claves en sí no caducan como tales pero sí necesitan ser renovadas es decir las llaves por ejemplo una llave puede estar por ejemplo una llave que hace acá por ejemplo darles un ejemplo puede estar válida por el siguiente año eso quiere decir que al año antítulos de que se descubra esa llave tiene que ser renovada y hay un procedimiento para eso este y así con la llave ZCK que normalmente se renova acá como son la ZCK firma el resto de los registros de NS entonces se renova más fácil ojo las llaves no caducan pero si necesitan ser renovadas por incluso por buenas prácticas por ejemplo como les dije ya ve que ZCK un año ¿para qué? porque si hay algún problema se pueden renovar en el momento en que se genera el problema pero y si no hay problema igual se renova dentro de un periodo de tiempo renovación de la llave es tratar de minimizar el impacto validez corta para las firmas y renovación regular de la llave lo que hagamos de hablar validez corta por ejemplo una ZCK puede valiarse cada mes puede renovar renovarse cada mes cada dos meses cada tres meses una llave casi cada no sé cada seis meses cada año cada dos años para minimizar el impacto de que hay algún problema los registros de NSQ como tales no tienen tiempo de caducidad pero las firmas los RR6 son las firmas de los registros y eso si tienen tiempo de vigencia el tiempo de vigencia típicamente puede ser alrededor de 30 días pues entre 15 y 30 días típicamente y esa es la razón por la que se hace un procedimiento de firma periódicamente por ejemplo cada hora cada vez si son por ejemplo ahora si se firma ahora a las 11 entonces ese registro esa firma tiene tiempo de vigencia de por ejemplo 15 días dos semanas la próxima firma a las 12 es tiene también es una nueva firma que a su vez tiene un tiempo de vigencia pero este ya va a ser por ejemplo si se firma la hora entonces va a tener la vigencia de 15 días a las 12 y así se va ¿verdad? repito los firmas tienen tiempo de vigencia por eso es que hay que firmar periódicamente por otras razones la renovación de las claves si requiere involucrar a otras entidades se debe mantener el estado ¿qué quiere decir eso? que no porque yo estoy firmando mi página va a quedar fuera sino que tiene que tener un procedimiento que garantice que su operación está está esa propiedad es operacionalmente costoso en el sentido de que hay un procedimiento estandarizado que debe definirse de cómo firmar en el caso de nosotros nosotros tenemos una ceremonia donde se hace todo eso y se garantiza que las llaves son apropiadas no solamente durante la ceremonia sino chequeando después de la ceremonia que lo que se generó es consistente porque si no es una torta para 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 nosotros o en el caso de cualquier otra entidad con sus propias sus propios recursos pero eso es eso sigue en ciertos estándares eso es operacionalmente costoso pero si se sigue una este se sigue una normalmente un protocolo para la renovación del estado es una de las cosas más delicadas el RFC 5011 y sucesivos son una buena referencia para cómo hacerlo o que estos documentos son bastante técnicos así que debe entenderse que lo que dice que más ok dos métodos para renovar las claves prepublicación doble firma voy a tratar de explicar qué es doble firma especialmente con con llave ZSK y con llave KSK especialmente con la ZSK lo que sucede es tengo un conjunto de llaves vigente tengo otro conjunto de llaves con las que estoy nuevas con las que estoy mirando entonces ¿qué es la doble firma? las dos están presentes y se firma con ambas como se firma con ambas entonces este se generan dos conjuntos de llaves de NSK recordemos los registros estos de NSK que tienen la firma y la el y y eso a su vez es firmado por la llave KSK para ambas firmas ¿verdad? entonces y por consiguiente se generan recordemos el RR6 son es el contenido de la firma por consiguiente se generan dos RR6 entonces eso nos garantiza que si hay algún problema con una de llaves la otra la otra llave genera una cadena de propiedad apropiada valga decir con KSK también se hace algo parecido pero es un poquito diferente en NSK con KSK ok bueno eso se sí prepublicación es que primero se publica la firma se hace presente esa firma luego prepublicada entonces se hace un cambio de llaves se firma con la nueva llave y luego se hace la otra eso es prepublicación este luego hay diferentes métodos para renovar KSK aquí hay una referencia de NSSectors punto ok ok bueno aquí 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 se explica en esto en renovación de ZSK utilizando prepublicación se publica aquí publica ZSK nueva se espera a que los cachés de los recursivos obtengan el DNC ya apropiado luego se firma la zona con la ZSK recién publicada después de pasar cierto tiempo se espera que los datos absolutos de la zona caduca en los cachés cuando digo los datos obsoletos que tiene la firma anterior se elimina la ZSK anterior como ya se publicó la otra y ya se firma con la otra entonces no hay problema luego la KSK doble firma se genera una nueva KSK se firman los DNC con ambas KSK ¿verdad? se agregan los nuevos records de S a la zona superior con lo que ahora hay dos dos de S ¿verdad? se espera que los cachés actualicen los DNC se firma los DNC con la KSK nueva solamente el siguiente paso se espera que las viejas DNC caduquen se eliminan los DS obsoletos de la zona superior se eliminan los KSK de la zona superior ¿verdad? entonces hay un momento en que pase con ambas en ambos casos existe un grupo de herramientas para hacer las operaciones de MSC más fáciles pero se encargan de todas las complicaciones para tener un grupo de jazz muy pequeños pues aquí hay aquí hay algunas herramientas bastante conocidas que en el lado derecho pueden ver en la presentación OpenDNCC.org DNCC.org etc la verdad agregue los que están con este nuevo producto que lo pueden ver en la página nic.cc.org pero ahí están algunos ya presentes la protección por último es a todos los niveles un intermediario legítimo porque valida que los datos que se publican sean buenos el veneramiento de cashier por la misma razón datos corruptos que ya están variados falsificación del máster del máster originado pues del DNS actualizaciones falsificadas porque se valía que la zona sea la correcta y datos corruptos todo eso todo eso protege el DNCC esto a todos los niveles desde el resolver hasta las utilizaciones ¿verdad? y ¿qué no protege? confidencialidad los datos no se cifran no protege por ejemplo la validez de una página web lo que protege son los nombres que están en esa página no es confidencialidad no tiene nada que ver con confidencialidad ni la comunicación entre el resolver lo que tenemos por ejemplo en esta portátil y el servidor eh el servidor recursivo con el cual el 111 999 y listo perdón sí luego eh el recursivo el que realiza la validación por listo ¿qué más? si ha tardado en implementar por pues es complicado hay que básicamente es más que complicado es que hay que seguir una serie de pasos protocolos para para eso eh el video del riesgo del fallo que si se firma si hay fallo en la firma hace que la zona desaparezca entonces repito protocolos mucho el a seguir un procedimiento estructurado eh bueno la especificación ha cambiado varias veces aunque de hace algunos años para acá es básicamente eh estándar eh NSX en NSX permite listar la zona pero existe una cosa que se llama NSX así que eso está cubierto también eh bueno esto es tardarse en firmar las zonas raíces ya se firma más o menos desde 2016 así que por ese lado no eso ya no y eh y esto sí mayor fragilidad resolución menos tolerante las fallas humanas nuevamente protocolos protocolos eh seguir el protocolo estrictamente validar eh la la validar previamente cuando se realizan firmas como serio eh ok este es un ejemplo eh ok aquí estamos con una cadena de confianza este ejemplo es la cadena de confianza hasta nrc.org entonces la zona raíz que es la zona que se llama punto tiene una llave eh que es la 8907 esta esta zona es eh esta llave es la correspondiente a punto oro entonces hay una llave KSK ven aquí KSK este 8907 tiene tiene un DSK a su vez apunta a esta KSK muy bien la firma este está firmado con la zona 8907 perfecto ok siguiente paso el DS 7884 para nsrc.org entonces hay un DS 7804 el DNS aquí de la zona nsrc este eh de la zona perdón punto oro es el 7804 eh y hay una firma con la 7804 de la zona punto oro para nsrc.org existe una llave que es la 4252 en abajo en el paso siguiente puede verse que está el DNS aquí de la 4252 y hay una firma con la firma 4252 que que donde se produce que doluensrc.org sea eh uno de los recursos firmados y aquí se puede ver al puro final el rrc entonces aquí se puede ver desde 8907 7804 4252 y al final aparece doluensrc.org disponible listo eh que es necesario desplegar eh eh muchos monitorear perdón eh como se como se echa para atrás listo ok entonces hay un se genera algún receptáculo donde está la zona que la zona esté completa se valida que esos datos sean apropiados eh es decir que la zona sea válida antes de firmar se genera eh la firma por algún medio eh se firma el se firma la zona ya firmada eh después de lo que dice Sain que firma en inglés eh ya la zona que está en eh con el sillito ese está firmada se publica se sirve y se sirve en los en la nube básicamente en esos de cursivos entonces eh repitiendo eh se se exporta la zona que es una zona que por ejemplo nosotros que hacemos chequeamos que la zona está completa hay un procedimiento ahí se valía que la zona está bien antes de firmar se firma se valía que la zona está bien firmada si la zona no está bien firmada entonces si está bien firmada se publica y se sirve hay 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 en todos estos pasos hay como hacer eh DPS esto es muy esto es muy importante una declaración de políticas y prácticas que detalla el cómo eh hacer el diseño implementación de métodos y prácticas que dictan la operación de una zona firmada con DLSS eh ejemplo nosotros tenemos un protocolo que lo aplicamos eh cada cada cierto tiempo y ayuda a que entidades estén en el proceso y evalúen la confiabilidad que existen nosotros hacemos eso también eh este tenemos al menos un cliente que nosotros le damos un poquito de ayuda cuando les toca hacer eso para que se quede eh hacer eso una compresión de método de DNS por puesto ¿verdad? que es que es un registro que es un registro que es un registro que queda etcétera y un marco de referencia operacional con el cual insertar el proceso de NSC eh este menos probabilidad de existir si la evaluación no tiene buenos procedimientos de definición por eso es que es hay que hacer un protocolo bien bien lo más a prueba de fallos que sea posible eh estas son las posibilidades que pueden que pueden que pueden tener falta experiencia con DNS por ejemplo falta experiencia con DNS pero hay maneras de adquirirlas antes del de hacer procedimiento en producción eh poca experiencia práctica en la operación del día a día eh entonces básicamente ahí si hay una operación un personal que tiene ya práctica en la operación del DNS fantástico eh DNS no se puede encender y apagar eh este eh dejar de de firmar una zona no es suficiente la zona superior debe dejar de aplicar los DNS ¿por qué? eh bueno eso es en el caso que se tenga que deshabilitar DNS es una cosa que no se quiere ¿verdad? este pero si dejo mi zona y tengo los DNS arriba la forma va a desaparecer la zona va a desaparecer así que hay que decir a aquel sitio la zona desaparezca los DNS para que la zona esté pase de segura y insegura eso no es algo que que se quiere hacer pero si es un caso último recurso y eh cuando digo último recurso es realmente último recurso tipos de fallos son conocidos pero los pacientes de recuperación son difíciles ¿verdad? eh bueno en mecanismos de publicación de 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 comunicación de DS a las zonas superiores estandarizadas eh se sube vía web con SSL eh por ejemplo en el caso de los TLDs .0 y otros es precisamente como se utiliza ese método se hace por correo con PGP no este procedimiento no me he usado pero es válido eh también con extensiones EPP EPP es un eh es ya es como eh cuando ustedes con la página utilizan este pedido en última instancia se está utilizando esto de EPP pero eso digamos que es por debajo es es un procedimiento eterno y no necesitan saber de EPP o algo así simplemente utilizan el primer método suben por web eh que es una página con SCL ponen sus registros de 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 hasta luego eso es todo debajo lo que se utilizan son estaciones EPP para eso 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 es una parte que tenemos como interno redelegación cambio registrador cuando la zona está firmada eh este bueno eh compartir la clave durante la transición pero normalmente eso no este por ejemplo si ustedes pasaron de registrador eh en el caso de otros este teledes por ejemplo PCZ simplemente no pasa eso no comparten la clave durante la transición se sigue en procedimiento estándar pero si usted no haya que compartir entre la clave entre registrador uno y registrador dos eso en el caso por ejemplo de SSC eh no sucede eso no se comparte nada eh se apaga en SSC de momento usualmente no eh simplemente si si este si se tiene SSC entendido hay procedimientos estandarizados en teledes que son apropiados para que se nos salga eh le pasa si el administrador original no coopera eh este eso son eh esas son cosas que este la el eh el administrador general en este caso sería eh seríamos nosotros este hay procedimientos para que esos 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 se debe o no se debe o se minimiza problemas de política son problemas que hay que simplemente con 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 quien implementa eh desnecesivo eh en nuestro caso como la mayoría en estos momentos la mayoría del registro se hace por medio de la página nuestra entonces toda esta parte que cambia el registrador no es no es por ahora un tema eh esta comunicación debe ser confiado en todo caso eh en en la primer caso eh web con esa serie ya les expliqué más o menos como se hace con nosotros y el segundo lo segundo eh no es una cosa que es actual que es actual ok eh hay firewalls viejos en registros de comunicaciones pues eh que tienen este problema que requieren de en eh hay un protocolo que se llama NSC0 que hay firewalls muy viejos que pueden no tener esto esto ya es una cuestión de más de comunicaciones no tan eh pero si tienen registros si tienen firewalls viejos routers viejos ese tipo de cosas tomen en consideración que podría haber presentarse bien consulten con su con su gestor de redes para eso eh seguridad del último enlace los resolvers eh actualmente no tanto pero si eh un resolver viejo eh pueden ser vulnerables a a este tipo de 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 problemas normalmente ahora no no esto se puede presentar sobre todo a nivel de por ejemplo de cable y modo de ese tipo de cosas eh en todo caso ustedes como último recurso apuntan a los que tengan ese problema así que ustedes evitan que utilicen los recursos de sus propios proveedores de comunicaciones se hay algunos otros eh que pues y preguntas en esta pregunta final es para para ahora por favor todos los que tengan preguntas cosas este es un primer taller y bueno la idea es que los que ya están pues bastante interesados en pues en aplicar el el DNSC que en cada uno de sus dominios con mucho gusto podemos hacer un taller más específico o podemos ayudarles a cada uno de ustedes entonces preguntas ahorita eh lo que necesiten con muchísimo gusto pero no veo más preguntas por por ningún lado eh Mario y Jeff muchísimas gracias la verdad es que muchas gracias por pues por eh darnos esta explicación de de cómo se utiliza el DNS y el DNSSEC eh pues la idea es que cada uno de ustedes en sus localidades por eso inventamos a lo que son las zonas FEI y la zona de gobierno este pues a participar en este taller porque la importancia de que nos viene no solo de nosotros sino también del MISIT es de todo lo que ha venido sucediendo últimamente verdad y asegurar el DNS esto pues les hallaría ustedes en facilitar la vida a todo mundo una zona firmada bien firmada este pues eso nos garantiza muchísimo la seguridad de sus páginas y pues de todo pues el material que tienen por detrás de esto pues es importante entonces de nuestro lado no queda más que agradecerles a todos por haber participado en el taller por haber estado presentes por estar hasta el final y cualquier cosa pues nos pueden contactar pues ahí están nuestras redes sociales Facebook Instagram YouTube LinkedIn y pues Twitter obviamente también en el NIC Costa Rica pues ahí tienen pues todas sus pues todas sus cosas también nos pueden contactar el correo que pues se les envió y aquí pues también lo apunto para que lo tengan es ti.nic.cr también nos pueden contactar por ahí y pues que tengan absolutamente toda la claridad que lo que necesiten cuando vayan implementar el DNS ¡caja! 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 Gracias.